Para que tus experiencias divertidas sean mucho más seguras, te invitamos a hacer la reserva así. A través de tu celular o computador, ingresa a la página web www.confenalco.com.co. En el inicio encontrarás el botón Reserva aquí tus experiencias divertidas. Da clic. De inmediato aparecerá un formulario donde debes certificar que estás en buenas condiciones de salud. Apruebas las condiciones de uso y protocolo, validas tu conocimiento del procedimiento de la reserva y asumes tu responsabilidad con las normativas. Luego, escoge una opción para el tratamiento de tus datos. Posteriormente debes seleccionar el lugar que vas a reservar. Centro Recreacional Urbano de Ibagué. Centro Recreacional Gran Chaparral. Parque Temático Omaira Sánchez. Te aparecerá la opción para que valides que no eres un robot. Sigue la prueba de CAPTCHA. Una vez validado, dale clic en Continuar. Podrás seguir diligenciando el formulario. Ingresa el número de tu cédula de ciudadanía. Si eres afiliado, por defecto te traerá toda la información. De lo contrario, te brindará la oportunidad para que sigas ingresando los datos. Selecciona la fecha de tu visita y el número de acompañantes. Dale clic en Registrar y luego Acepta. Al correo registrado en la reserva te llegará la confirmación. Estaremos encantados de recibirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!